Buscando el equilibrio Imaginen la vida como un juego en el cual cada uno de nosotros hace malabarismo con cinco bolas. Entonces vamos a asignarle a cada una de ellas una característica y una comparación. Una de las bolas la imaginamos de goma, que si cae rebota, y la vamos a asociar con el trabajo. Las otras cuatro las vamos a imaginar de cristal, en donde, en el caso de caer cualquiera de ellas, quedarán irrevocablemente dañadas y nunca volverán a ser las mismas. A esas cuatro bolas de cristal la vamos a asociar con la familia, la salud, los amigos y el espíritu. No disminuyan su propio valor personal comparándose con otros, ya que todos nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros es especial. Fijen sus objetivos en razón de lo que ustedes consideran más importante, ya que nadie mejor que ustedes está en condiciones de elegir lo que es mejor para ustedes. Apéguense siempre a las cosas más queridas de su corazón. Ellas son las que dan un verdadero sentido a la vida. Jamás den por supuesto las cosas más queridas de su corazón. Vivan siempre en presente, ya que si viven un día a la vez, vivirán todos los días de su vida. Admitir sin temor que no somos perfectos constituye el eje central que nos mantiene unidos. Arriesguense, ya que enfrentando los riesgos aprendemos a ser valientes. Transiten siempre en la vida con cautela, ya que si lo único que hacemos en la vida es correr, olvidaremos dónde hemos estado y a dónde vamos. Recuerden que la mayor necesidad del hombre es sentirse amado. Busquen en todas las situaciones de vida los aprendizajes. El conocimiento es el tesoro más grande que podemos poseer y el más liviano. Usen el tiempo y las palabras prudentemente, no se pueden recuperar. La vida no es una carrera, sino un viaje que debe ser disfrutado a cada paso. Ayer es historia, mañana es misterio y hoy es un regalo, por eso se lo llama presente. 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 Después, en primera vez,iga, tres horas. Hubo las害 plásticas por tantas hatte 5 horas o días de su gelar, Louka o , lejos de la mujer, Interviento, con frecimiento sud extrapolar, Un nav breaksito con ochre. Conarense de la rutina y tea va al menos capos. Gracias por ver el video.